Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las Paganoticias y en esta ocasión pues vamos a ver contenido que nos está llegando gratis, nos vamos a ir a la tienda y bueno probablemente este material ustedes ya lo tengan, probablemente no, pero pues yo se los quiero compartir para los que no porque como en mi caso yo tampoco tenía algunos, entonces vamos a poner Gear of War vamos a darle en juego 14 resultados y vamos a escoger, primero agradecerle a Skato que fue el que nos pasó el dato de Gear of War, entonces vamos a escoger este juego y nos vamos a ir en complemento, aquí en complemento si se fijan en ese paquete de contenido Call to Earth gratis, está este también, es un paquete de DDC Dreadnought gratis también y está diseño multijugador de Alex Brand gratis, paquete de DDC Haven gratis y ya los demás tienen costo, entonces de este juego de Gear of War Youth Man uno, dos, tres, cuatro, cuatro DLCs que están completamente gratis, yo no sé, les digo yo no sé si ya estaban gratis desde hace mucho tiempo, pero yo no los tenía entonces vamos a cobrarlos, vamos a hacernos de ellos, yo aquí voy a hacer un pequeño corte para que no sea tan largo el video de todo lo que voy a descargar pero ahorita nos vamos a ir prácticamente a el siguiente juego una vez que tenemos ya descargado todo de lo que es este juego de Gear of War Youth Man, bueno pues tenemos también el Gear of War 2 vamos a ir con él y nos vamos a ir donde están los complementos si se fijan, estos complementos yo ya los tengo comprados estos no sé si estén gratis realmente, estuvieron en un momento y yo aproveché y los descargué no sé si en estos momentos estén todavía, ustedes inténtenlo a mí me dice comprado, pero bueno porque ya los tengo ustedes busquen estos deben de aparecerles gratis, estos pues dicen que no están disponibles ahora, este es de Gear of War 2, nos vamos a regresar y con el Gear of War 3 si se fijan, aquí nos vamos a ir también a complementos y hay gratis 1, 2, 3 y este que yo ya lo tenía pero no sé si lo compré o lo conseguí gratis en algún momento pero ahí está el dato, los demás ya tienen un costo ya todos estos tienen un costo y los que no aparecen con costo pues es porque no está disponible, no sé si por la región o porque ya no era por tiempo limitado, no lo sé, pero aquí están gratis estos complementos son bastantes para los 3 juegos si es que el de Gear of War 2, pues también está gratis el complemento aquí yo ya me estoy haciendo de ellos nada más que ya no me salen los otros complementos o qué es lo que pasa, a ver vamos a buscar o no sé si con ese, a ver vamos a salirnos ah ok, es que estaba en el complemento entonces por eso no me aparecía pero miren, aquí están ya los demás complementos digo, esto es para, repito, esto es para los que no tenían estos complementos y no sabían que estaban gratis entonces pues esta es la oportunidad de hacerse de ellos yo solo les paso el dato por si les sirve así es que pues estas son las paganoticias yo voy a seguirme haciendo del resto de complementos como les digo, muchas gracias a Skato que fue el que nos pasó la información del Gear of War Judgment pero pues yo me empecé a navegar por los demás por si tenían algo más que regalarnos bueno pues por lo pronto es todo nos vemos, estas son las paganoticias y hasta luego